Cuando el amor llega Yo tenté salir corriendo para no verte más Tú me atrapaste con tu autenticidad Contiéneme, acógeme dentro de ti Y ayúdame, por ti no quiero sufrir Yo no soy que un hombre En la muchedumbre Buscando amor mil veces Me perdí Te quiero Y me dejo remover por ti como el mar con el viento Como la voz y el aliento Con tu ser más en no ser Me trajiste a mí Todo tu mundo irreal Donde no existe Lo que es bien, lo que es mal Y ahora que perdí la cara Al declararte mi amor Yo me pregunto Si he cometido un error Contiéneme, acógeme dentro de ti Y ayúdame Por ti no quiero sufrir Yo no soy que un hombre Que esto no te asombre Te tengo muchas cosas que decir Desde ya te agradezco Porque contigo aprendí Que me volví un espejismo Más me acerco Y más me alejo de mí Brindame un sueño O un ensueño por hoy Más me acerco Con tu ser más o menos Querolelelelelele tollé Con tu ser más Baca Pruye jeta Tg Pruye jeta Tgame Voy Comp 39 Queroleleleleleila Conviéneme, acógeme Yo no soy que un hombre, que esto no te asombre Te tengo muchas cosas que decir Gracias por ver el video